¡Hola, soy Lish! ¡Hola, soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 262 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, prácticamente ha pasado un mes desde el último episodio, pero finalmente Jujutsu Kaisen ha regresado. Así es, Jeje, nos ilumina con un nuevo capítulo. Y bueno, más que nada, lo primero que voy a aclarar es que este capítulo es directamente la continuación de lo que vimos en el capítulo de hace tres semanas, fue. Donde solo tuvimos siete páginas y en esta ocasión tenemos trece páginas para complementar las veinte páginas en total. Así que bueno, yo siento que es justo. Obviamente esto es para que tenga los capítulos completos de veinte páginas y a partir de ahí pueda continuar. Además de que también le sirve para tomarse un poco más de descanso, que justamente la semana pasada se comentó que Jeje ya estaba listo, pero que decidieron darle otra semanita, ¿no? Para que se lleve las cosas relax. Entonces, bueno, esperemos que las cosas sigan tranquilas. Y ahora sí, hablando más específicamente del capítulo, tenemos cosas impresionantes. Primero, pues continuamos con la batalla de Yugo contra su cuna, lo cual ya debe esperarse. Sí. Pero lo más importante es que tenemos una aparición bastante genial, de la cual vamos a hablar más adelante mejor para no espoilearlo desde el principio. Pero solo voy a decir atún. A ver, ya es eso, es obvio. ¿Qué clase de no spoiler es ese? No, porque van a decir, a lo mejor es el, este, a maldición de salmón que salió, no me acuerdo. Vas a decir como de, ¡ay, salmón! Salmón. Exacto, exacto. Pues bueno, entonces ya estaremos hablando de todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y muy bien, comenzando ahora sí con lo que se nos revela, primero que nada, empezamos con una fotografía en la cual volvemos a ver a Rika abrazando el cuerpo de Yuta. Esta vez es algo similar a la última página que ya habíamos visto, pero desde otro ángulo, que me vuelve a romper el corazón. Ya, ya déjenlo, ya no quiero sufrir más, ¿para qué chingados lo siguen mostrando? No, esto ya es demasiado. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con el episodio y este nos da una explicación que de hecho ya necesitábamos. Es decir, algunas de las cualidades que Yuta tiene ahora en el cuerpo de Goyo, debido a que muchas personas, incluida yo, nos preguntábamos si acaso Yuta podía seguir utilizando su antigua técnica. Es decir, la técnica de mimetismo. Y bueno, al parecer se nos hace la aclaración de que actualmente dentro del cuerpo de Goyo solamente puede utilizar específicamente la técnica del cuerpo de Goyo. Es decir, la técnica del infinito. Actualmente, debido a que acaban de salir los spoilers, no queda claro si realmente esto se debe a que mimetismo pertenece específicamente a Rika o a la maldición que esta impuso sobre Yuta. O tiene algún otro factor derivado por el cual Yuta no pueda utilizar este tipo de técnica dentro del cuerpo de Goyo. Pero de cualquier forma, lo que sí es que no va a poder usar nada más que el infinito. F en el chat por Yuta. Y si vamos a esperar a una mejor traducción en este caso, porque como lo dices, hay una traducción donde dice que la razón por la que no puede usar la técnica de mimetismo es porque esta pertenece a Rika. Y bueno, aquí la verdad es que me explotó la cabeza porque se supone que Rika es el chiquigami de Yuta, pero ahora parece que Yuta es el que estuvo utilizándola. Entonces, es algo confuso porque todos sabíamos que mimetismo es la técnica de Yuta, pero ahora parece que no y que era de Rika. No estoy muy seguro. Lo que sí podemos llegar a concluir es que si de alguna manera Rika utiliza el cuerpo de Yuta con el que está llorando, pues ella tal vez sí tendría la técnica de mimetismo. Porque obviamente si no la tiene Yuta, en algún otro lado tiene que estar, entonces tal vez sí la haya mantenido Rika. Y si es que la podemos ver aparecer en el campo de batalla en un futuro, tal vez ella sí pueda mostrarla. Ya que también una de las condiciones más importantes, que de hecho se va a hablar más adelante, es que Rika es la que tenía que consumir las partes del cuerpo de la persona para copiarlo. Por lo que sí es un hecho que la técnica de mimetismo depende de Rika, ¿no? Pero habría que ver qué tanto es así. Y creo que más que nada esto se debe a que Rika maldijo a Yuta y tal vez esa sea precisamente la razón por la que Yuta depende tanto de Rika al final de cuentas. Pero es que realmente fue al revés, Yuta es el que maldijo a Rika. Pero ella es la maldición. Generada por la maldición de Yuta. Ya no sé, el punto es que no puedo utilizar la técnica. Esa es la conclusión absoluta. Después pues ya quién sabe qué pasa. Hasta que tengamos la traducción completa podemos saber, ¿no? Por otro lado, algo muy importante es que en este tiempo en el cual han estado luchando, Yuta se percató de un pequeño detalle. Y es que al parecer su cuna no ha utilizado el corte que corta el mundo hasta ahora, a pesar de que está teniendo algunos problemas para combatir a Yuta en el cuerpo de Goyo. Y eso se debe directamente a que su cuna no tiene los brazos suficientes como para poder utilizar el corte que corta el mundo. Que miren, yo me alegraría, pero ya estoy muy acostumbrada que de repente se lo va a regenerar, o va a hacer algún voto vinculante para decir, no, ahora con un brazo puedo. Así que no me emocionaré del todo por esta situación. Pero parece que por fin decidieron limitar un poquito más a su cuna todavía. Sí, es que hay que recordar que directamente su cuna necesita, según, a veces de repente lo hace con menos, como dices. Pero necesita tres brazos para hacer el corte que corta el mundo, dos para hacer la pose de manos y el otro para señalar. Normalmente así lo hacía. De repente, como dije, aunque tenga dos brazos atados, pues lo hace. Pero necesita tres brazos y ahora, como se supone que le faltan dos, creo que dos son los que no tiene, y otro mocho o algo así. Entonces, creo que es por eso que no está completo. Pero bueno, la verdad es que, como dices, en cualquier momento hace un voto vinculante y suelta el corte que corta el mundo. Exacto, ya no me voy a confiar otra vez. Me ha pasado como tres, cuatro veces, así que ya no quiero. Ya aprendí la lección. Exacto. Pero bien, continuando con el análisis de Yuta, él se percata de que probablemente su cuna no puede superar por sí solo el infinito, a menos de que utilice la amplificación de dominio, cosa que le da una cierta ventaja. De esta forma, continuamos viendo la pelea entre ambos. Yuta conecta algunos golpes hacia su cuna, algo que la verdad pareciera positivo, al punto de que incluso le da un puñetazo directamente en la cabeza. Pero hay un problema, y es que a pesar de tener ventaja hasta ahora, lamentablemente hay ciertos golpes que él no ha podido esquivar adecuadamente. Al igual que hay algunos otros ataques que él debió de encestar sí o sí, pero no pudo hacerlo. Y esto se debe a la diferencia que es estar en otro cuerpo. Ya que se nos explica que el cuerpo de Goyo es más largo, obviamente iba a tener algunas diferencias físicas con respecto al cuerpo de Yuta. Por lo que a pesar de haber practicado o haber hecho otra cosa antes en el cuerpo de Goyo, ese poco tiempo que tuvo, la verdad es que no es suficiente para acostumbrarse a Goyo. Y es por esa razón que ha fallado algunas cosas que técnicamente serían simples, ya que no puede acostumbrarse del todo a este nuevo físico que le fue impuesto. Además de darse cuenta de algo sumamente importante. Y es que al igual que no puede acostumbrarse del todo a la forma de pelear con este nuevo cuerpo, de igual forma el poco tiempo que tiene actualmente no es suficiente para poder luchar al 100% con la técnica del infinito. Comprendiendo el por qué es muy necesario poseer la técnica de los seis ojos para poder manipular el infinito, ya que si no es prácticamente imposible. Al ver las complicaciones que está teniendo con este nuevo estilo de batalla, Yuta recuerda las palabras de Goyo y la confianza con la cual él decía ser el más fuerte. Reconociendo el gran esfuerzo que Goyo tuvo que hacer para decir esas palabras con suma confianza. Ya que sí, no solamente se necesita el poder ilimitado que le daban los seis ojos y la técnica del infinito, sino que para poder controlarlo Goyo tuvo que practicar muchísimo y tener una habilidad propia para eso. Y es algo que Yuta reconoce. Bueno, ¿sabes qué? Aquí siento que se nos vuelve a hacer hincapié en lo de la frase de Eres Goyo porque eres el más fuerte o eres el más fuerte porque eres Goyo. Y creo que cada vez nos estamos yendo más hacia que Goyo es el más fuerte porque es Goyo, no porque era otra persona, es porque es él. Ay, no me encanta. Sí, la verdad es que yo creo que precisamente esta frase que comentas de Yuta es la confirmación de eso. Sí. El darse cuenta que a pesar de tener su cuerpo y su poder directamente no lo puede usar igual que él porque se requiere mucho más trabajo atrás para alcanzar este nivel. No simplemente por ser un dotado ya lo tenías todo ganado, sino que tenías que practicar, entrenar y esforzarte. Y bueno, creo que en este momento Yuta lo confirma que no lo va a poder superar. Aunque bueno, yo todavía tengo fe en que Yuta tenga algunas otras cualidades o se puede ir por otro lado para intentar superar a Goyo o si no al encontrar su propio estilo que lo de la espada del infinito que teorizamos estaría Goyo. Claro, eso me agrada. Aunque también, ¿sabes? Creo que se menciona un poco el hecho de que Yuta de por sí tenía mucho poder en bruto, ¿no? Entonces, es posible de alguna forma que tal vez pueda llegar a ser un ataque más, no sé, masivo o destructor. Eso también lo veo, ¿no? En donde nada más suelte como todo el poder de golpe porque Yuta es... A la clase, a la rica. Exacto, es como un poco más brutal. Entonces, yo lo tomaría. Sí, porque, aunque bueno, te iba a decir, el Púrpura, que después vamos a hablar de eso, este, probablemente sea más poderoso el de Yuta, como lo mencionas. Aunque bueno, también allá a Sukuna le lanzaron uno al 200%, así que... O sea, es que Sukuna es loco. O sea, si hablamos de fuertes a fuertes, pues Sukuna es una deidad. Aunque bueno, lamentablemente, Yuta no es el único que se ha dado cuenta de que este tiempo limitado que tiene no es suficiente para poder dominar las técnicas de Goyo. Ya que Sukuna, pues, obviamente, también lo analiza e incluso se lo pregunta a Yuta. O sea, ¿crees que esto va a ser suficiente? Probablemente ya no tienes mucho tiempo para superarme, ¿no? Y ya, o sea, yo ya aquí dije, no, ya, ya me desesperé. De esta manera, continuando con la historia, ahora observamos que, al parecer, Sukuna recibió algo de información de Kenyaku, sobre todo hablando de la técnica de copiado de Yuta. Explicando que, al parecer, una de las condiciones para que él pueda copiar una técnica es que Rika consuma una parte del cuerpo de la persona a la que quiere copiar. Esto me preocupa mucho porque una de las teorías que el fandom más ha tenido es que Kenyaku pueda llegar a hacer algo con respecto a que se comió su cerebro, se comió su cuerpo. Y esto, el hecho de que Kenyaku tenga conocimiento de las condiciones de cómo funciona la técnica de Yuta me hace creer que por ahí se la puede jugar a Rika. ¿Sabes? Es que yo estoy también sintiendo como que, de repente, Yuta, o sea, el cuerpo original de Yuta se va a levantar, pero siendo Kenyaku o algo por el estilo. Porque, sinceramente, creo que si hay alguien que puede sobrevivir a una muerte en Jujutsu Kaisen que no es tan recurrente, sería Kenyaku. Sí. O Sukuna. Yo también tengo mis expectativas sobre el regreso de Kenyaku. De hecho, en el nuevo volumen tuvimos una imagen de Kenyaku ahí. Entonces, yo dije, uf, como que vuelve. Un comercial también. Un comercial de los GOT. Si no lo vieron, tienen que ver. Uf, quiero comprar ese volumen de Takaba. Yo necesitaba mencionarlo, ¿sabes? Yo quería mencionarlo. Pero bueno, regresando a la situación, yo creo que esto puede implicar que Kenyaku está cerca. Solo lo comento y continuamos. De esta manera, regresando con Sukuna, este también analiza que, al parecer, Yugo en este momento solo puede utilizar la técnica sin límites y no puede utilizar el resto de sus técnicas. Por lo que, por obvias razones, hay una desventaja muy grande para Yugo. Aunque, bueno, también la de sin límites no es que sea una técnica inútil. Y como lo mencionan, se supone que Sukuna no puede superar la técnica, al menos en este momento. Se supone, porque ya sabemos que Sukuna se saca un voto vinculante de la manga y lo arregla todo. Claro. Pero bueno, regresando con la situación, ahora observamos que Sukuna también se pregunta cuál es el plan de Yugo. Es decir, parece ser que ni siquiera Kenyaku ni él saben qué es lo que va a pasar una vez que el efecto de la técnica de Yuta termine. Es decir, Yuta se va a quedar en el cuerpo de Gojo, va a desaparecer, Gojo tomará el control. ¿Qué demonios va a pasar? Y parece ser que ni siquiera el propio Yuta es consciente de cuál será el resultado final. Por lo que el plan de Yuta, en este caso, para enfrentar a Sukuna era arriesgarlo todo. Sacrificarse directamente y dar todo de sí para intentar exterminar a Sukuna. Por lo que, obviamente, Sukuna también ya va teniendo una idea del tiempo que le falta a Yuta para que su técnica termine. Además de qué es lo que planea hacer para acabarlo. Ya que, obviamente, en este caso, Sukuna predice que el plan de Yugo es lanzarle un Púrpura debido a que ese es el ataque más poderoso de la técnica sin límites. Y es un ataque que puede causar un daño definitivo a Sukuna. No sé si acabarlo porque ya no sé cuántos Púrpuras le lanzaron y él los para con las manos, ¿no? Pero digamos que es un ataque peligroso. De esta manera, antes de continuar con el combate, tenemos un pequeño flashback donde se nos muestra el entrenamiento que tenían Gojo con Yuta. En donde Gojo regaña a Yuta porque él sigue desperdiciando su energía maldita. Diciendo, tienes una gran cantidad de energía maldita, pero sigues desperdiciándola de una manera tonta. Siempre Gojo recalcó en la eficiencia de Yuta y, como dices, ese puede ser el recurso que Yuta use para superar a Gojo. El hecho de que desde siempre ya lo superaba en energía maldita, entonces esa puede ser la clave. Y Gojo sabía, ¿no? Este tipo tiene más energía maldita que yo. O sea, técnicamente tendría que poder superarme, pero no lo hace por inútil, ¿no? Y bueno, en ese momento también vemos como Mackie y los demás lo defienden. No regañes al niño, tú porque tienes los seis ojos, ¿no? Sí, dice, tú ya estás grande, él es un bebé. Este niño este lleva dos años aquí entrenando. Exacto. O menos, ya ni sé cuánto lleva. Bueno, esa es la perspectiva que se nos da. No sé si vaya a tener otro significado más adelante que este entrenamiento resulte en algo. Aunque de hecho, ¿sabes? Creo que tampoco es tan necesario para Yuta como que reservar energía en este combate porque solo son cinco minutos. Si saca todo directamente de una vez, pues tampoco está mal. Sí, en eso tienes razón. Aunque bueno, Liz, también la cuestión es saben que no saben qué va a pasar. A lo mejor imagínate que Yuta sí se queda en el cuerpo de Gojo y dice, ¡Chin! Pero ya me acabé mi energía maldita. También dice, ¡híjole! Ya lo tengo mi energía maldita porque Liz me dijo que lo gastará todo ahorita. Sí, es cierto. De esta manera ahora sí regresamos al combate de Yugo contra Sukuna en donde observamos que precisamente el plan que Sukuna pensó es verdad. Ya que Yugo empieza a hacer las poses para el Púrpura, los cánticos y demás. Pero obviamente en lo que quiere empezar a hacerlo, pues Sukuna lo detiene rápidamente, lo golpea y pues Yugo no puede hacer nada. Entonces, la verdad es que las condiciones son muy complejas para lanzar un ataque tan potente por lo que parece prácticamente imposible de lograr. En ese momento vemos que Yugo hace un movimiento bastante genial debido a que utiliza a Azul para traer un objeto desde atrás que al parecer es un celular. La verdad te voy a decir, cuando vi el celular dije, ¡Mechamaru! Sí, todavía alcanzó a dejar algo. Exacto. Qué bueno, que como van las cosas tal vez regresa, ¿eh? Sí, a lo mejor. Pero bueno, regresando a la situación, pues no era Mechamaru. El celular tenía una llamada directa con el mismísimo Inumaki. Y justamente en ese momento se escucha la frase, ¡No te muevas! Obviamente, utilizando la técnica maldita de Inumaki, discurso maldito para paralizar a Sukuna. Y vemos a Inumaki totalmente destruido porque por obvias razones sabemos que la limitante de discurso maldito es que dependiendo al rival al que te enfrentes, más daño recibes. Es decir, si es un rival débil, pues no pasa nada. Pero si es alguien de tu nivel o más arriba, pues tú recibes un daño equivalente. Y en este caso, pues creo que Inumaki no va a poder dar más órdenes. Pero la verdad es que esta era la aparición que imaginé de Inumaki. De hecho, yo me lo imaginaba apareciendo en el campo de batalla y gritándolo. Pero lo del teléfono fue bastante bien aplicado. Sí, fue una muy buena opción. De hecho, no sabía que así funcionaba, ¿sabes? Claro. O sea, pero supongo que si funciona con uno de estos megáfonos, no sé cómo se llaman. Ah, sí. Pues las bocinas transmiten la técnica, podemos suponer. Entonces, pues el celular también puede hacerlo. O sea, solo es necesario que él diga la frase y que el otro la escuche, ¿no? No es necesario la vista u otra cosa. Ah, sí, el sonido es lo que transmite. Exactamente. Entonces, bueno, tiene sentido esta técnica. Vemos que su cuna se paraliza finalmente. Y ahora sí, Yugo con toda calma y tranquilidad comienza a preparar sus cánticos, sus poses de manos. Y el púrpura está listo para ser lanzado terminando en este momento el episodio. Dejándonos a las puertas de lo que es, que se le va a terminar el tiempo a Yugo y no va a poder lanzarlo. A ver, es que es bastante curioso lo que puede pasar aquí, porque imaginemos cosas buenas. Es decir, lanza el púrpura. Técnicamente lanzando el púrpura le causa daño a su cuna, se destruye su dominio y él queda atrapado en el vacío infinito. Claro. Y ganó. Pues es que, o sea, para empezar se supone que no se puede mover, ¿no? Se supone que no se puede mover. Entonces tendría que darle con el púrpura, en todo caso. Si es que alcanza a lanzarlo, ¿no? Porque podremos decir, obviamente, que tal vez se le acabe el tiempo, no alcanza a lanzar el púrpura. También que el dominio tal vez se rompe antes y empieza a cortar a Yugo y entonces, pues, se le acaba. Porque todo esto es un cálculo. Dice, voy a aguantar tres minutos, pero no estaba tan seguro de que sí podía. También habían pasado, creo que dos minutos de los tres, ¿no? Todavía. Entonces, los tiempos están ahí, ahí. Obviamente creo que no se le puede acabar todavía el tiempo de Yugo. Porque tiene cinco minutos y apenas han pasado dos, a lo mejor dos y medio en lo que pasó el tiempo. O ya casi tres, lo que sí es que el dominio de su cuna debe estar muy cerca de romper el de Yugo. Entonces creo que ese es uno de los mayores conflictos. Tal vez, a pesar de que le den el púrpura a su cuna, él también rompa el dominio de Yugo y pues se cancelen los dos, ¿no? Y ya. Ok, sí. Esa sería una de las opciones. Hay varios rangos de posibilidad, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, no sé qué va a pasar honestamente, porque con su cuna nunca se sabe. O sea, yo creo que su cuna se saca algo de la manga. También eso, cuando Yugo creía que además del corte dimensional, su cuna no tenía otra técnica para traspasar el infinito. Como que ahí me hizo suponer, yo creo que sí tiene otra. Entonces, no sé, vamos a ver si no sale con alguna otra técnica rara. Aunque me encantó lo de Inumaki aquí. Y justamente vamos con otro de los aspectos. Ya habíamos mencionado que justamente cuando se mencionó todo lo de Goyo, se presentó una vez más al equipo original. Es decir, Yuta, Maki, Inumaki y Panda. Y habíamos mencionado que precisamente los que no han hecho nada en este último arco, en este último impulso, eran Panda e Inumaki. Sí, cosa que ya se ha corregido porque Inumaki ya hizo su participación. Quedando solamente un personaje pendiente de que haga algo relevante. Está va a llegar como Pikachu. Yo creo que sí, Liz. Se nos viene el panda. Bueno, no va a ser Panda infinito. No sé, porque el alma de Goyo sigue por ahí, ¿no? Sí. O sea, técnicamente, Panda debe haber dicho, ¿lo lograron? No lo lograron. Ah, déjenme entrar. Pues, a ver, es una posibilidad, claro está. Aunque también existen muchas otras. Está lo de Kashimo, porque él de plano no va a volver, no hay forma en que lo regeneren. Si no pudo con Goyo y con Yuta, pues no. Entonces, Panda eléctrico. El problema de Kashimo es su alma, o sea, porque parecía en un principio que se fue al más allá porque hasta tuvo su despedida y todo. El que no la tuvo fue Higuruma, creo que es más probable él. Y por otro lado, este, pues sí, Kashimo quedó ahí regado, entonces no sé cómo lo podrán traer. Mira, le hizo un tipo, no sé, jaló su alma así. Sí, creo que Kashimo es de los que no está seguro que lo hayan ido a traer. Porque se murió por allá, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo veo con Higuruma y más que sí van a ser tres almas, como las tenía antes Panda. Claro. Pues uno podría ser Goyo y el otro Higuruma. Dos genios ahí. ¿Y quién nos falta? ¿No hay nadie más? Kusakabe. Kusakabe, pero él no. Bueno, también podría ser porque no, pero me gusta más Higuruma y Goyo. Bueno, es que mira, también hay otra posibilidad, te voy a decir, uy, uy, quedó medio herido. No estoy diciendo que este ya se muera el niño, ¿no? Pero debido a su cualidad esta de como intercambiar almas y eso, y su cualidad que tiene con respecto a su alma, entonces es posible que a lo mejor pueda forjar un equipo momentáneo con Panda. Y como falta un alma, se mezcla con ellos y ya entonces es Panda teletransportador. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, lo de rica te digo que yo creo que va a ser hasta contraproducente, yo sí veo más Kenyaku regresando por ese lado, honestamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el próximo episodio, Jujutsu Kaisen ha vuelto, jeje, esperemos que se encuentre bien. Claro. Como dije, no es para alarmarse lo de las trece páginas porque directamente solo es para completar el capítulo, yo creo que el próximo ya vendría con las diecinueve, veinte que nos acostumbra. De hecho, nos dejó justamente a las puertas de algo súper épico, no quiso mostrar lo que iba a pasar porque este capítulo, maravilloso. Exacto, es que siempre hace así, ¿no, jeje? Porque nos mostró a la mitad del capítulo, que técnicamente así debía ser, pues la escena de rica llorando junto a Yuta. Claro. Y el final era bastante épico con Inumaki, pero bueno, jeje no alcanzó a completar el capítulo la otra vez, y ahorita sí ya tenemos el complemento. Y yo te digo, justo así imaginé la aparición de Inumaki, bueno, no por el celular, pero de ahí que él dijera paralizar a Sukuna, se me hace lógico también, porque muchos dicen, ¿por qué no le dice muere? Porque tampoco puede dar órdenes de tan alto calibre a alguien que es superior a él. O sea, en el caso de dar una orden simple a alguien superior, como vimos, recibe un daño catastrófico. No sé si vaya a morir, no lo creo. Pero casi. Sí, yo siento que moriría si causara un daño mayor o una orden más fuerte. Pero es que, por ejemplo, yo hasta incluso tengo la teoría de que si le hubiera dicho eso, es decir, que muere, ni siquiera lo hubiera logrado. No. O sea, no podría, este, derrotar a Sukuna de esa forma, e inclusive él perdería su vida, pero no podría. Así lo veo yo. Sí. Entonces sí, que es prácticamente imposible que le hubiese dado esa frase, porque no hubiera servido de mucho. Y otra cosa, creo que también es posible que hayan hecho que Inumaki lo dijera desde la base, es decir, a través del teléfono, para que lo curen rápidamente. Y si lo cura, ni choco, sirve para algo. No, ¿quién lo va a curar? No hay nadie que pueda curar a él. No sirve. No, o sea. No, pero. No, ¿cómo no? Te apuesto lo que quieras a que no lo cura. No, no puedo contra decir esto. No lo va a curar, Liz. Pero Nita, Nita sí lo tiene. Eh, que esto lo va a paralizar. Nita, Nita está ahí para que Inumaki no se muera, porque seguramente hasta quedó erito de muerte. Sí, pero Liz, de eso de que se vaya. Choco no. De que lo vayan a curar, no. Choco ni sirve. Olvídate, no tenemos curadores. Es verdad, ya me acordé. Más viable que su alma se vaya con Panda, ¿a qué? Exacto, más viable que Panda se fusione con Inumaki, sí. Pero bueno, chicos, ahora sí, de esta manera terminamos los spoilers. Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y nos vamos. Así que recuerden que si les gustó este video pueden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejar en los comentarios todas sus teorías acerca de este episodio. Y tampoco olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de los spoilers. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.